Alejandro Vela aún recuerda aquella noche del 26 de mayo del 2013, cuando las águilas remontaron a la máquina celeste en el Estadio Azteca y les arrebataron el título de liga. En esta clausura 2024 ve un equipo diferente, capaz de conseguir el campeonato. Yo creo que lo peor que puede hacer el Cruz Azul es volver a generar y recordar lo que pasó hace muchísimo tiempo. Yo creo que eso no le conviene absolutamente a nadie de los que están en Cruz Azul. Yo creo que hoy están escribiendo una historia nueva. Ya hay un campeonato en ese Inter para Cruz Azul que tenía muchísimo tiempo sin lograrlo. Entonces el tiempo presente de Cruz Azul, el tiempo reciente de Cruz Azul, lo marca como uno de los equipos más competitivos otra vez, que ya levantó un título y que ahora puede levantar un segundo. Entonces yo creo que lo peor que podría hacer hoy en Cruz Azul es volver a tomar este partido como referencia, sacarlo a la mente o ponérselo a los jugadores por ahí en la mente como un tema de revancha. Yo creo que no. Yo creo que hoy tienen que enfocarse en lo que han hecho muy bien esta temporada, fortalecerse en el presente, en lo que hicieron este torneo. Y yo creo que enfocándose en eso, teniendo a los jugadores convencidos y que puedan dar su mejor versión, yo creo que pueden lograr levantar la décima y yo creo que sería algo muy grandioso para la gente. Sinceramente, lo peor lo sentí antes. Cuando entramos a los tiempos extras, yo recuerdo que me paro un poco enérgico y le empiezo a decir a mis compañeros, muchachos, quedan 30 minutos y seguimos siendo un hombre más. Lo podemos ganar en el tiempo extra. Ya pasó el otro, ya la regamos, ya fue. Seguimos teniendo un hombre más. Tenemos que ganarlo en 30 minutos. Pero realmente volteé y vi la cara de mis compañeros y sí sentí como ya un pesar muy grande en ellos. Realmente, cómo se dio que nos hayan dado vuelta ese partido. Realmente, al equipo moralmente y anímicamente lo derrumbó. Entonces, incluso cuando llegamos a los penales, pues sinceramente ya había una sensación de que era más probable que lo perdamos. Porque por cómo se dieron las cosas, yo creo que ya anímicamente el grupo estaba bloqueado, estaba muy golpeado y pues esa serie de penales, sin duda, la sufrimos muchísimo porque ya sentíamos que algo raro había pasado y que el tema anímico estaba del lado de ellos. Todavía recuerdo que empieza a llover, que la gente de la América ya se iba y se quedan casi todos parados en los pasillos y escaleras del estadio y realmente se volvió un ambiente de locos y que desafortunadamente terminó en algo, digo, trágico para nosotros porque creo que habíamos hecho un cierre de campeonato y una liguilla muy buena y en los dos partidos creo que habíamos sido mejores. Pero, digo, así son las finales y cada momento y cada detalle es muy importante. Entonces, sin duda, digo, es una de las finales más dolorosas en la historia del fútbol mexicano para la gente del Cruz Azul y obviamente para nosotros que estuvimos ahí. Lo que les tocó equivocarse de una manera más fea, pues obviamente era tratar de levantarlos en lo anímico. Yo recuerdo que de los jugadores con los que más convivía y con los que más estaba, que era atorrado, era muy doloroso verlo. Por tanto tiempo que tenía en el club, era nuestro capitán y ver que se nos iba una copa así era algo que dolía mucho. Al Capi Castro también, que le toca hacer el autogol y luego fallar su penal. Con él, sí, incluso en el hotel estuvimos mucho tiempo hablando, dándole ánimos, levantándolo porque sabíamos que iba a ser un golpe muy duro para él. Afortunadamente pudo recuperar su carrera, hizo bastantes temporadas más buenas en Cruz Azul y en otros equipos. Y en general era eso, o sea, a los que nos tocó estar afuera, pues obviamente tratábamos de animar a los que estuvieron adentro, levantarlos. Pero es muy difícil, es muy doloroso. Realmente entrar al vestidor después de eso era... Estábamos todos de luto, nadie decía una palabra. No podíamos creer lo que había pasado. Todos nos llevamos ese duelo en el trayecto al hotel de regreso y pues obviamente pasó mucho tiempo para que el equipo se pudiera levantar. De hecho, después de esa final yo salgo de Cruz Azul un año, vengo aquí al Atlante, a Cancún, porque yo sentía ya algo que ahí no estaba pasando, que no estaban saliendo las cosas como queríamos. Necesitaba un cambio de aires y lo tuve aquí en Atlante. Y luego regresé un año más a Cruz Azul y después ya fue que salgo de ahí. Pero realmente, tío, pasaron cosas muy duras por la mente de todos. Y pues obviamente de nuestra parte era solo animar, pero ya estaba consumado ese gran fracaso y ese gran golpe. Entonces había muy poco que decir. Bueno, yo creo que llegan, ahora sí, pasa muy poco en México, pero creo que llegan los dos mejores equipos de la temporada regular. Llega el uno y el dos. Creo que en cuanto a momentos, creo que Cruz Azul llega un poquito en mejor forma, aunque creo que sufrió un poco más en este proceso de liguilla. Pero creo que América es un plantel muy, muy completo, un plantel de muchísima calidad en todas las líneas. Dos jugadores por posición sin problema que pueden ser titulares en cualquier equipo de México. Aunque si algo le veo ahorita como contra, es que creo que físicamente también vienen un poco ya vaciados. Tuvieron una temporada bastante complicada con muchos partidos y creo que el tema físico pudiera ser un factor que Cruz Azul podría aprovechar. Pero la verdad que veo una serie muy, muy pareja. Entonces creo que va a ser una muy buena final. Los dos mejores equipos de la temporada poder pelear por el título. Entonces esperemos que sea un gran espectáculo para la gente. ¿Qué pasa con el campeonato? 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 Nada, yo creo que esa parte sí está padre. Es como tomar algo que los haga motivarse, que los haga sentirse que hay algo especial con eso. Ojalá, si termina en un campeonato, el 33 se va a volver parte de la leyenda de este trofeo. Y si llegara a no pasar, pues será una anécdota más. Yo creo que, como te digo, hay que vivir el presente. Hay que agarrarse de todo lo positivo que se pueda y todo lo negativo dejarlo a un lado. Así que si eso hoy a la gente de Cruz Azul y a los mismos jugadores les da un ánimo, un aliciente a que las cosas están saliendo como ellos quieren, pues que no sigan haciendo. Ojalá termine con la décima y quede grabado el 33 en la historia de Cruz Azul.